Y del lado de Tigres, Miguel Mejía, varón, así que muy, muy ochentero, muy retro, Miguel Ángel Flores, Silva y vámonos, el balón está en juego. Por los pies de Mesa ya ha amonestado, y Hugo Ayala, el capitán hoy de Tigres es este que tiene la pelota, Guido Pizarro, que ya encontró a Edu Vargas, que se anima, que saca, disparo, la pelota, que pica, y se va desviado del arco de Campestrini. Campestrini, mira el Gaby Esparza, el Gaby metiendo centro, Canelo, se levantó, le ganó en el salto a Mesa, pero su remate se fue desviado, ahí está el Gaby Esparza, caracolero por esquina. Pero no le va a gustar a José Luis, no le gustan mis chistes. ¿Cuál es? No se lo sabe, nunca lo he escuchado. No se lo sabe, pero si es remalchistero el de Ernesto. No, 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 pero este no te lo sabe, este es buenísimo. Aguántame, que viene tranquilo. Aguántame, aguanta, aguanta. El disparo del pollo, ahora sí, el chiste de Ernesto Amador. La característica de Robert Herrera es que de pronto se va al ataque y no lo hace nada mal. Centro a Quiñones, la pelota queda ahí, el pollo, gol, gol, de Tigres. La primera que genera Tigres, llegó Quiñones por izquierda. Mete centro, raso, la pelota rechazada queda ahí y solo llega para empujarla al fondo. Al 35 es el primero del torneo para el pollo. Jesús Dueñas, Tigres lo gana 1-0. Una muy buena pared entre Quiñones y Guiñac. Permite a Quiñones llegar hasta la línea de... Guiñac y este buen pase para Jürgen Damm. Cierra Quiñones, también Guiñac. Vamos a ver a Jürgen, se enreda un poquito con la pelota. Ya se alcanzó a apoyar en André, Pierre, que le pegó por encima del arco. Tenía dos para mandar. Según entiendo yo, cuidado que viene Puebla. Excelente, Gui Toledo. Puede venir, disparo. Aparece el zapatazo de Paco. Cuidado que viene André, Pierre, puede ser el del galo. Levanta la pelota, todavía de reversa, viene remate de cabeza. Gol. Gol. Gol de Tigres. Decías Fernández, aparece Edu Vargas y te manda un saludo. La cosa está 2-0. Gana el Tigre. Claro que sí, justamente yo mencionaba, ¿no? Gran jugador, gran goleador. Le ha faltado mostrarse un poquito más en la liga. Pero mira, que bien una jugada la de Guiñac. Espera el movimiento. Le gana el ranchero Dueñas y después Campestrini logra desviar la pelota. Pero nunca la pierde de vista el francés. Se quita el primero. Buena pelota filtrada. Intentando ahí el ranchero. Viene disparo. Le pone mirada nada más. Nahuel Ignacio Guzmán al zapatazo de... Lo que le ha faltado en su carrera a Jürgen Ná. Exacto. Es un jugador que se lleva a todo mundo. Llega hasta donde quiere. Pero no se anima a disparar. Sí. No se anima a disparar. Tiene remate suavecito. Caliente el agua y no se mete a bañar. Más o menos.